El Dato Estamos después de almorzar Buen almuerzo, así que ahí vamos a dejar El Dato Muy buen almuerzo, muy buena la atención Se le va a cambiar un poquito acá la costanera Le tomé y nos vamos a El Dichato A ver que encontramos por ahí Así que nos vemos en el Dichato chiquillos Shaui Un bar Uy Llevo La 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 llegamos a dichato con la loca Mirta la famosa loca Mirta, llegamos a dichato, hay muy poca gente, hay buen ritmo así que hay alegría, está muy lindo dichato, está muy ordenado así que los dejo invitados chiquillos después de tanto tiempo de la catástrofe acá en dichato está espectacular, el día nos acompañó así que anda un poco gente no como los años anteriores o con las temporadas más fuertes pero hay movimiento y llegamos a la playa de Vichán, vamos a recorrer un poco la costanera, está bien lindo, poca gente como decíamos de antes pero hoy día el día está espectacular ya que veníamos arrancando de las lluvias de semana en Chillán hasta ayer había lluvia y este sol no lo habíamos visto allá hace varias semanas no sabíamos de sol, pero hoy día dichato nos recibió como un día muy lindo, muy 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 lindo así que por ahí anda la gente vamos a dar un par de vueltas más y ya nos vamos para la casa Chillán vamos a dar un placer prepararse para allá las labores del día lunes aquí estamos con la ratita llegamos a Villato está bien tranquilo está bien tranquilo súper tranquilo la playa andamos muy poquita gente pero el día está súper rico sí, el día es verdad que está está bien rico, pase acá ropa dijo mamá el día está pase acá ropa anda muy poca gente igual comercio está limpiecida, hay harto comercio hay harto donde comer se puede pasear tranquilo allá está Coliumo no se alcanza y para allá Pingueral está Pingueral así que bueno va a ser temporada de invierno todavía anda movimiento no tanto pero lo que es verano no se puede andar no, no es imposible moverse caminar o encontrar algo para almorzar pero el día está espectacular pero el día está espectacular ya chicos hasta que llegue el día el vídeo fue una mangelada una vuelta familiar junto a nuestra la dama La Jimena y la dama y la dama así que bueno le voy a mostrar un poquito de chat un poquito de también de de tome de tome así que está espectacular sí, bonito día la temperatura está súper agradable me pareció a Chillán que está creo que a 10 grados ya tiene 10 grados sensación térmica 8 ya está moviendo así que vamos a ver volver a los fríos volver al agua pero no se llevó alta la vuelta sí, era necesario nos vemos chiquillos chau, nos vemos